Ahora que nada más Jesús brillará mañana Puedes apostar a que mañana Sabes tú Si tú tienes fe Mañana Ollarás a todos tus problemas Solución Algún día amanece Negro y triste La cruz se levantó y dijo así Tú Jesús brillará mañana Solo falta un día hasta mañana Nada más Mañana 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 Te quiero Mañana No puedo esperarte Mañana No puedo esperarte Mañana No puedo esperarte No puedo esperarte Mañana vallarás a todos tus problemas, solución. Cuando un día amanece negro y triste, la cabeza levanto y digo así. Cuando un día amanece negro y triste, la cabeza levanta y triste, la cabeza levanta y triste. Mañana, mañana, te quiero mañana, no puedo esperarte más.